¿Qué es el rap? ¿Qué es el rap? Yo soy un competidor que empezó en 2014 y bueno yo siento el rap una forma de expresar por ahí cuando vos te acumulas problemas te podés expresar libremente porque para eso el rap para mí listo Títulos porque en esa mierda yo te pongo el problema porque si yo empiezo a rapear quedan en ridículo hasta los títulos de tus temas no quedas ni para la cena No voy con títulos porque ya no tengo nada más voy a rapear un poco como cáncer pero para ser tan sincero estos raperos al lado mío se quedan muy chicos Ey yao ¿Quién más va a quedar en ridículo? guacho es todo un tema ser un tema ¿Vos te fijás en el título? Y hablame del rap soy un discípulo Ey pues un minúsculo atrevido Ey es obvio que es normal que no me deje llevar por lo que estos parlen es un insecto peleando girando alrededor de un cadáver Ando alucinando lo que se y se hace lo que hago es más acá encaramos como un mago Tengo una cara rota Es lo que hago Mabando y compañero acá rapeamos todo y hacemos todo moneda Ellos me negan Tengo más fiesta y toda la gente aquí Porque yo estoy subido en la salima para tirar un freestyle Voy ganando aquí porque voy tirando en el trímite Como ganá el Leo Garrafi Ando en esta artista Bueno, yo le quiero decir a las antiguas generaciones a las generaciones de ahora y a la que vienen que bueno, como dijo él a todo lo que hagan, ya sea de hip hop ya tienen la cultura de hip hop hagan rap, beat makers, videos lo que hagan, arte, canten lo que sea las expresiones que tengan para sacar ese odio o esa bronca o así ese amor que tengan adentro que le den mucho amor, profesionalismo, como dijo seriedad y sobre todo que se lo tomen como como algo universal como algo que en sí lo complemente le haga bien, lo sane le sane el alma y así también con un propósito próspero, positivo para los demás porque si no, no funciona en el área si le paso un micro que la rapeo de todo un poco yo rapeo de todo un poco me vuelvo loco si hablamos de locos y soy de esos perros que secan esa floca en el foco no tengo miedo a nada me pinto los dedos mientras que los pinto es más esa pared blanca la pintaron 10 veces igual se te da porque cada vez se nos próxima a taggear uno carga con eso y también si uno carga con eso se envenena para que el ministro tenga un futuro porque se está en sus padres y por todo barajo lo que hable yo sin dientes de cariño lengua de serpiente no hace falta hablar latín para saber lo que pretende se muere ante la visión de este templo y yo ahí está muy bien exacto los figuras en el ranking prototipo me convierta el rapín si voy al micro me pongo a ese graní a mi chinecito y me iluminan y por los siglos de los siglos a mi chinecito se unido de policía se unidad y me dijo con origismo solando el ejimmerko repartiendo hipo o sino iluminan y por los siglos de los siglos a mi chinecito se unido de policía solandor de crin y todo el tipo y handspane y repartiendo hipo lunando el ejimmerko repartiendo hipo Voy rimando con este flow porque es muy potente Voy tirando este flow porque mi estilo es inminente Soy el mejor, yo no soy indigente Este así que es burro y es un puto incoherente No entienden lo que vieron Yo creo muy bueno pero no está en la escena de los raperos Yo lo gano y riezo al día dos fines Yo lo le gano ahora pero sí con Berretines Yo la rima, mi estilo es muy bueno, me quiere ganar Pero nunca lo hace, viste como tengo el estilo muy bueno Eso me quedé, pero lo tiro con la frase Me quiere ganar pero mi estilo lo hace Él esperá a ver si vos tú lo haces Pero sabes que en mi triste la descoce Me chupa bien la verga tu doble tiempo, todo tu roce Más vale que me vuelvo loco después de las doce No me digas tu roce, será el que no me conoce Así que chúpame la pija, eh Que solamente sos uno de los aprendices Que me tira besos, que tira todas tus cicatrices Solamente sos un rapero como al principio él dice Más o menos el estilo copiado Pero me chupan la verga eso, te atacanado Pienso entender que el odio no sirve El odio es irracional, la gente es emocional y no sirve Está bien, está muy bueno, pero al principio Pero después hay que llevar eso más allá No sirve el odio, el odio no sirve Si vos estás en algo dándole amor a lo tuyo Pero estás sin una vista a lo que pasa afuera Eso es una trampa Eso no existe, digamos Te vas a quedar siempre en una y vas a vivir en una película Que la estás viviendo vos nomás La muerte de la infancia Mueren niños y yo no hago nada Mueren mis sueños porque encarcelan mi esperanza Yo hablo y hablo pero al final no hago nada Por eso pienso que el decir sin el hacer no vale nada Por eso pienso que el decir sin el hacer no vale nada Esto es fantasía o solo locura Y pienso no hacerlo, es una locura Y temo de no estar a la altura Porque mientras mueren niños yo solo miro ca caricaturas Hoy en día se habla mucho de la esculturización Y se apoya mucho más la desculturización Ni hablar de la ignorancia Los políticos atraen a su militancia Y disfrazan su menterrancia de democracia Y a quien suelta la verdad le encarcelan la esperanza Lo peor que hacen es que matan tu confianza La muerte de inocencia, la muerte de la esperanza Sin eso nuestra sociedad no vale nada Hasta cuando vamos a esperar Y vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran Si no suelen hacer nada solo para evitarlo Ya, es que a él ven Mueren niños y yo no hago nada Mueren mis sueños porque encarcelan mi esperanza Yo hablo y hablo pero al final no hago nada Por eso pienso que el decir sin el hacer no vale nada